El programa está dirigido básicamente a los entrenadores, jugadores, dirigentes, árbitros, operadores físicos, médicos, de alguna forma a todas las personas que están involucradas en el club, hasta las familias van a tener acceso a esta herramienta. Lo que buscamos con este programa es que todos esos actores, todas las personas que están involucradas de alguna forma con los clubes en Argentina estén acompañadas y que le podamos brindar herramientas para que hagan lo que hacen cada vez mejor con el fin de mejorar nuestro rugby. La diferencia de Conectar Rugby es que vamos a tener la posibilidad de acompañar a esas personas después del curso. El programa lo que busca sobre todo es mejorar o seguir mejorando nuestro rugby de base. Es un plan que nos va a permitir conectar a todos los clubes de la Argentina. El conectar a todos los clubes de la Argentina nos hace que podamos compartir en forma colaborativa todos los contenidos. Esos contenidos no nos tenemos que preocupar porque van a llegar a cada entrenador en forma gratuita y accesible. Si nosotros logramos que los clubes y los entrenadores y los preparadores físicos y los árbitros tengan la posibilidad de acceder al conocimiento, van a lograr la autonomía que eso les da. La red está compuesta por 10 coordinadores que son parte del staff de capacitación de la Unión Argentina de Rugby. Ellos son quienes lideran el programa y a su vez quienes supervisan y acompañan a los 66 tutores que son quienes hacen el seguimiento en cada una de las uniones provinciales. Los tutores a su vez son quienes están acompañando a los secretarios deportivos de los clubes. Esta red se complementa con los secretarios deportivos que son 547, cada uno representando a su club y tienen un rol central dentro del programa ya que son el enlace que nos van a permitir ingresar a cada uno de los clubes. Todo esto lo vamos a llevar adelante conectados a través de una plataforma. Estamos fuertemente comprometidos con el desarrollo del rugby de base. La Unión Argentina de Rugby estará siempre cerca de las uniones y los clubes, aportándoles conocimientos, herramientas y apoyándolos para que continúen creciendo cada día más. Con Conecta Rugby tendremos más y mejor rugby en la Argentina. La Unión Argentina de Rugby, 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 la Unión Argentina de